Buenos días queridos amigos, pueblo de San José de Chiquito. Estamos nosotros preocupados por la situación como medio de comunicación sobre la proliferación de bastantes mosquitos acá en la zona de San José de Chiquito. Hay reporte a nivel departamental ya sobre los mosquitos que están causando ya desastres, con muertes en el lado de Montero, en Santa Cruz, incluso hay personas hospitalizadas debido a la picación de los mosquitos que acarrea la enfermedad del dengue. Varias personas contagiadas con dengue ya hay y esperemos que en San José no lleguemos a contagiarnos a que estemos enfermos con esta enfermedad que es mortal, el dengue que está causando pánico en Santa Cruz, en el lado norte también de Santa Cruz y esto debido, miren, a esta maleza que ustedes están viendo. En pleno centro de nuestra ciudad, aquí estamos en la esquina de la calle Nicanor-Jerique, en la esquina de la calle 9 de Abril, aquí en la casa donde viven los curas, los curas de nuestro templo. Miren, a raíz de esto es que se proliferan los mosquitos. Vamos nosotros a ir mostrándoles toda esta maleza que tenemos alrededor o dentro del casco viejo de acá de San José de Chiquito, en todo el área urbana. Miren, a raíz de esta muñeca. Bien, amigos, queremos, estamos mostrándoles esta maleza que hay sobre la calle, bien en la esquina de la calle Bolívar y la plaza Padre Felipe Suárez. Miren, a unos pasos de la plaza y vean este monte tan feo que se ve. Ya estamos por iniciar las clases también acá en San José de Chiquitos y hay la preocupación a nivel departamental que van a declarar ya alerta roja en Santa Cruz debido a la proliferación de los mosquitos y están contagiándose con el dengue, el dengue hemorrágico. Ya han habido cuatro, cinco, seis personas fallecidas en el norte de Santa Cruz y esperemos que también aquí nos protejamos de los mosquitos para que no llegue esta enfermedad del dengue porque el dengue llega a través de los mosquitos y ahorita en estos momentos que llueve, caliente el sol revientan los huevos de los mosquitos y se proliferan. Entonces, esto se lo mostramos a cualquier autoridad, a cualquier dirección del municipio de San José que se encarga de la limpieza de nuestro pueblo del área urbana. Fíjense lo feo que se ve y en estos se esconden los mosquitos, en estos proliferan sus huevitos y se forman criaderos, ¿no? Así que la prevención es importante, queridos amigos. Señor alcalde, mande a sus directores o que contraten personas y que vengan a limpiar todo esto o si no, sacar una ordenanza municipal a todos los propietarios de dueños que tengan amontados sus fundas, sus aceras, por favor, que lo limpien. También estamos cerca de esta enfermedad del dengue acá en San José de Chiquitos. Vamos a ir mostrándoles todas las malezas que hay dentro del área urbana de San José de Chiquitos. Seguimos, amigos, mostrándoles la maleza que tenemos dentro del área de nuestro pueblo de San José de Chiquitos. Aquí nos encontramos sobre la calle Obispo Santisteva, a media cuadra de la plaza principal. Fíjense la maleza. Y esta es una calle, una avenida principal, donde los turistas llegan a la plaza y de aquí después se encarrilan para ir a Roboreja, Puerto Suárez, Agua Caliente, a los lugares turísticos. Y miren, que vean esto al pasar. Y esto tiene dueños, fíjense este canchón o este lote que está aquí, tenemos al frente, se encuentra totalmente amontado. Rogamos a los encargados, la dirección de limpieza del municipio, que lleguen, que vengan, que miren, que exijan a los dueños que limpien esto. Aquí tenemos al lado del colegio Santa Clara, las clases ya están por empezar. Hay bastante, bastante mosquitos en estos días, en este tiempo, no solamente en San José, sino en toda la chiquitanía debido a las constantes lluvias que tenemos. Reiteramos una vez más en Santa Cruz, hay más de 80 personas hospitalizadas con la enfermedad del dengue. Y el dengue hemorrágico es una enfermedad mortal. Han muerto ya, al parecer, ocho personas por el lado del norte, reiteramos. Y por eso le pedimos a nuestras autoridades municipales, encargados de la limpieza de nuestra población, que contraten unas cinco personas y esto en un día lo limpian todo el pueblo. Con cinco, con diez personas lo limpian todo. Fíjense lo feo que se ve. Antes era un municipio escuela. Hoy, ¿qué municipio podemos, qué título podemos darle con toda esta maleza que tenemos acá? Fíjense la maleza. Y esto queremos mostrarlo para que vea la gente, para que los encargados de limpieza del municipio tomen carta en el asunto. Mira, aquí nos encontramos en la calle con el señor San Cristóbal, esquina Ovidio Barberí. Fíjense la maleza. Tenemos un local que constantemente viene gente a divertirse, jóvenes, niños. Y fíjense esto. Nosotros mostrándoles toda la maleza que tenemos dentro del casco viejo de nuestra ciudad de San José. Bueno, este es un gran aula de la gente que está listo. Gracias por ver el video.